Hola, a todos, con mucho cariño esta canción para mi gente, que me puede ver. Angustia, de no tenerte a ti, tormento, de no tener tu amor, angustia, de no besarte más, nostalgia, de no escuchar tu voz, nunca podré olvidar, nuestras noches, junto al mar, contigo, se fue toda la ilusión, angustia, yendo mi corazón. Angustia, de no tener tu amor, nunca podré olvidar, nuestras noches, junto al mar, contigo, se fue toda ilusión, angustia, yendo mi corazón. Angustia, de no tenerte a ti, angustia, de no tenerte a ti, angustia, de no tenerte a ti, yendo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.